Albeto se planta y dice así un poco así es lo más abusador de Alwin, para muchachos y mal por ellos bien agitados, todo el mundo conmigo. Con pancha, con cuánta plancha, Albeto se planta y Nicky Jam lo engancha y dice... Albeto se planta y Nicky Jam lo engancha y dice... Albeto se planta y Nicky Jam lo engancha. El manchoto pues le guste Alguien que ya pues le encanté Los reggae por toda América 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 Muchachas que me gustan ya no usan pantalones Jangueo con buen berguelino con los picorrones Se une pues el rey creando fuertes emociones Y nos encontremos Y el que termina que va a la suelo Se bien guiara al palo Le presento a Carolina El chorillo que da liga Soy falo Represento yo a Villatito y esto no es babilla Soy vuelo El tercer volumen uno como Darwin no hay ninguno Soy falo En Puerto Rico digo Te como la culpa porque el point break es vino Las que me gustan y yo no soy vino Pero si es atrevido Atrevido Point break es canta Palo y point break es el grupo que manda Y todo el mundo pide acciones Con Darwin de vacaciones Jajaja Al vergo te hace lo que quiere Huevo El música Lo que le guste Huevo Al Linky Jam pues le canta el Huevo Huevo Al Linky Jam pues le canta el Huevo El reggae por todo América Al vergo te hace lo que quiere Huevo El macho es un club pues le guste Huevo Al Linky Jam pues le canta el Huevo El reggae por todo América 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 Gracias Darwin, gracias pelo